y aquí os mostramos nuestra última adquisición para algo tan importante como para saber en cada momento qué temperatura y qué humedad relativa tenemos durante el tiempo de incubación y ya no sólo durante el tiempo de incubación también importantísimo a la hora de ajustar y equilibrar nuestra incubadora casera tenemos que tener una referencia de qué temperatura y de qué humedad relativa tenemos en el interior ya no sólo para hacer los seguimientos de incubación repito sino para saber exactamente qué temperatura y qué humedad relativa tenemos a la hora de hacer nuestros seguimientos de incubación por eso es importante quería mostraros lo aquí en nuestro canal secundario de la importancia de tener un aparato de confianza para los ajustes y para las futuras incubaciones que tengamos pensado hacer a la hora de incubar y una de las ventajas que nos ofrece este dispositivo es que en la parte trasera tiene dos ranuras de ajuste una para ajustar la parte de termómetro y otra para ajustar la parte de la parte de humedad podemos hacerlo fácilmente en casa con un trapo húmedo rodeándolo durante algunos minutos y pasado un cuarto de hora 20 minutos aproximadamente podemos mirar si marca bien y si no dirigir la aguja hacia el valor exacto cercano al 100% aproximadamente 96 97% que debería marcar en un ambiente totalmente húmedo que le proporciona el paño ya en la parte de temperatura a no ser que tengamos un termómetro de precisión exacto del que podamos fiarnos pues podemos hacer el mismo procedimiento si cabe repito es nuestra última adquisición para futuras incubaciones en nuestro canal principal y en este nuestro canal secundario